Me llamo Erika Maximiliano Buitrón. Sí, está súper bien, ayuda al artesano, a la economía local. Nos están apoyando el gobierno estatal, IFAEN, su dirección de Secretaría de Turismo. Estamos aquí artesanos de la zona de los volcanes, diferentes ramas artesanales, madera, fibras vegetales, textiles, telar de cintura, dulces típicos, tradicionales, de todo un poquito hay aquí, de artesanos de la zona. Sí, esto es por medio de IFAEN, Instituto de Fomento de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México. Sí, yo soy artesana del municipio de Ozumba, yo traigo lo que es el telar de cintura, bordado mazahua, tenemos un poquito de hoja de maíz, ocochal, joyería, de todo un poquito, aquí ofreciendo y para que conozca también de Ozumba, que hay artesanos. Artesanía, en Ozumba está rico de artesanos, tenemos lo que es la batería, alfarería, textiles, fibras vegetales, madera, realmente en Ozumba sí hay artesanos, hay artesanía, y igual los invitamos a que conozcan Ozumba, y los martes los tianguis, donde pueden ver más de Ozumba. Jonathan Barrios, ¿de dónde visita este día? De la delegación Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Me parece una excelente idea, la verdad es que en estos momentos necesitamos salir, disfrutar de la naturaleza, y poder divertirnos de una manera sana y económica. No, es la primera vez que vengo y la verdad es que me está resultando muy grato. Sí, claro, me parece que es importante que vaya de la mano la naturaleza con las actividades culturales y estoy muy a gusto de estar aquí. ¿Cómo la has recibido en este lugar? Muy bien, la verdad, inclusive el clima está muy fresco, muy agradable. Mi nombre es Paola Alejandra Gutiérrez Rodríguez, soy médico veterinario zootecnista, tengo 29 años y me especialicé en las abejas. Bueno, afortunadamente como ya estoy dentro del IFAEM, soy artesano, pero estoy en el área gourmet, sobre todo por la miel y todos los dulces que nosotros realizamos, nos están haciendo las invitaciones para asistir a distintos eventos. Eso nos ayuda mucho a que se genere el consumo local, que mi producto como tal, que es la miel pura, mi marca es miel Regina Chimali, se esté dando a conocer en distintos puntos de venta, en distintos lugares también. Y estamos incentivando también a la gente que consuma algo natural, algo puro, que no esté rebajado, ni tenga mezclas de piloncillo, melaza o jarabe de maíz. Sí, claro, afortunadamente con el semáforo que ha estado cambiando, ahorita con las medidas sanitarias nos ayuda mucho a que con estos eventos se empiecen a invitar a más gente de distintos lugares para que conozcan las distintas artesanías o a los distintos productores que somos de la zona Volcanes, de la zona Oriente, que hacemos y producimos todo lo que es la mercancía y tenemos un producto de excelente calidad.